bueno pues buenas tardes ya estamos aquí tercer capítulo de stray con nuestro gatito y nada bueno como sabéis en el último episodio ya nos fuimos de la primera ciudad con el arma esa que podía reducir a los bichejos y asquerosos que tanto bolsaco nos dan pero en un último intento se nos fundió y llegamos a uno de los forasteros de esos robots que hemos ido encontrando baltazar que es como esta tía y como muy zen meditando en una zona así como como más natural porque hay una pequeña aldea y nos dice que encontraremos aquí a la siguiente a la siguiente forastera que está en esta nueva ciudad y que además parece ser que empresa y se llama clementine y que está perseguida la están buscando así que nada vamos a ver qué encontramos por aquí vamos con stray y a ver si encontramos algo por aquí en la puerta oye me voy a trabajar hasta luego vale cariño te cuidado con los centinelas no se lo piensan a la hora de arrestar a la gente sin motivo no te preocupes por mi cariño estoy bien vale es como que aquí estos centinelas o policías en esta ciudad la cosa está muy jodida vamos a hablar con este se ve como robots muy sé como una ciudad más moderna no está que la primera en la que estuvimos piensan esto mañana si reemplazo mi brazo con otro brazo robótico y al día siguiente y otro brazo también y luego mi cuerpo y así sucesivamente hasta que reemplace todas mis partes y actualice mi software se dé el mismo robot con el que estás hablando ahora vale nos ha tocado el filósofo no hola que me estás enseñando ahora un montón de gente que no conozco me figuro que vivieran en el enorme edificio de viviendas que está al norte lo que quieras con eso un montón de viviendas que está al norte vale o le veis aquí el 11 de octubre parece como una fecha que no sé estamos en el 11 de octubre ahora mismo que no pone ningún año tampoco ya podemos medio mirar en el espejo o sea habrá que ir preguntando no por aquí mira veis esta es la que están buscándonos se busca clementa en vez problemática forastera rebelde si la ven infórmenos el necocorp trabajamos todo el día para recoger la basura y enviarla abajo donde se recicla y reutiliza hablando de bajo de tiempo que no tenemos noticias de ellos bueno a ver que pone aquí residencia tienda callejera y necocorp corp tienda residencia bueno vamos por aquí primero a ver un comerciante estafador me vendió una batería defectuosa al otro día ahora solo finge que no escucharme cada vez que trato de ir a reclamarle si no fuera por los centinares que madrían me acabaría convirtiendo en piezas de repuesto vale este como que la tima o no un portero el club está cerrado piérdete si si es una ciudad más moderna a ver hostia un código 2458 2458 vale no se si me si lo necesitaré para algo miralo para que lo voy a necesitar que hay una caja fuerte no a ver a ver vale que está al revés vale vale porque será al revés 8542 8542 ahora si no vaya no objeto conseguido chapa de gato vale pues mira ya tenemos algo algo que no tenía no sabe por aquí curioso a ver este has estado en la ciudad de abajo yo tenía un amigo allí fifi hace siglos que no le veo no vaya estoy un poco inspeccionando porque la verdad es que no dan muchas pistas a ver voy a llegar aquí a ver si me abre alguien no no sé que están haciendo los vecinos de abajo no dejo escuchar ruidos de sierras y martillos no pinta muy bien a ver por aquí mejor es por aquí no puedo bajar por aquí no ah bueno así claro dice que aquí pasa algo pero en cambio aquí no me dejan pulsar nada anuncio se usa compañía para hablar de poesía veo detrás del ascensor bombot solía tener un bar era el lugar más acogedor que había por aquí hasta que me clavé un destornillador en la rodilla y ahora está cerrado a ver si en los puestos a lo mejor aunque este tipo de fastidia es mi único cliente intenta no asustarlo por favor nada seguimos investigando vale al final no se va para el mismo sitio anda una barbería ya sabes el trabajo es el trabajo Sleepy no pierdas la cabeza por eso ah si Clementine vino una vez por aquí porque lo preguntas tiene su dirección en la parte de atrás tiene su dirección en la parte de atrás la residencia está justo a la derecha según sales de mi tienda tiene su dirección en la parte de atrás la residencia está justo a la derecha según sales de mi tienda hombre pues mira pero lo de la dirección a ver aquí no entiendo esto ah que esté que es este sentimiento extraño no entiendo lo que me ha dicho tío vino una vez por aquí vale tienes su dirección en la parte de atrás pero ahí arriba según sales de mi tienda luego te dice a ver que es lo que no acaba de entender será aquí ah esto es un recuerdo la barbería de un centro social donde la gente se reunía hablaban cortaban chistes compartían secretos era un lugar divertido incluso después de que los humanos se fueran los compañeros mantuvieron la tienda abierta resulta que el pelo no es un ingrediente necesario para una barbería de éxito bueno un recuerdo más pero 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 bueno si os fijáis a veces los neones te indican donde hay cosas ya que bueno la residencia no creo que necesite una dirección concreta será esto esas citas son nuestras que no sabes que no se pueden robar podría darte una pero tendrías que hacerlo algo por Jane Ma por Miko y por mí a ver sentirás instalado tres cabras de segura para vigilarnos no nos gusta nada puedes quitarnos las de encima venga a ver vale una dos y la otra para buscar la manera de llegar ahí no la primera parece más fácil quizá a ver aquí está una vale aquí está otra y la otra por aquí no a ver por aquí vale ya puedo hablar con ellos vale esto es la residencia ya ha llegado me falta a ver donde está ya puedo hablar con estos eh bien hecho no pensé que podías hacerlo toma tu premio te lo has ganado toma una cinta que guay disfruta del resto vale estos no dicen nada bien vamos a buscar me decía una dirección pero es que no la dirección detrás a lo mejor son estos símbolos un cuadrupedo haciendo sonidos bonitos me gusta el concepto en la dirección detrás está justo aquí hay una dirección detrás no sea detrás del objeto me cago en su vida me cago en vale hombre genial a ver examinar vale hombre y ahora tengo que acordarme este símbolo 5 rojo 3 verde y un nardo ahí pintado vale es esta planta por lo del porque aquí están todos con 3 a ver y aquí ya solo baja vale entonces a ver 3 4 5 míralos aquí ya está ahí la puedo haría falta ser un genio habéis visto que al final era la única en la que no tenías que rascar la puerta vale fantástico pensé que eras un centí da igual quién eres qué es lo que quieres espera entonces baltazar finalmente decidió enviar a alguien supongo que eres mi nuevo recluta no eres muy grande cómo te las apañaste las alcantarillas supongo que debe ser bastante ingenioso he estado buscando una forma de salir al exterior desde que dejé anti village pero los centígrados siempre están vigilando ahora que estás aquí puedes ayudar sígueme venga vamos veas la casita no a ver un momento mira con lo que me ha costado encontrarte hija te vas a esperar un momento que registre tu casa no veas no amigo esto es para qué es no es que las señales siempre te indican cosas a ver cómo subo aquí sí sí pero a ver amiga un momento estoy buscando estoy buscando la manera de subir aquí seguro que sea de poder estoy seguro esto del cajón debe ser para saltar a algún lado no o ah no es para poder subir vale aquí debe haber algo un recuerdo o alguna historia aquí te puedes tumbar mira mira zona zen no veas no a dormir pensaba que al menos se habría un recuerdo o algo no sé no hay nada 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 a ver he estado trabajando en un plan para usar el viejo metro desde hace tiempo hasta tengo las llaves para ponerlo en marcha todo lo que necesitamos es una bacteria una batería perdón atómica que funcione sé que Neco Corporation tiene una guardada en su fábrica tengo un contacto que puede ayudarnos a infiltrarnos no sé cómo se llama es el robot con una cazadora bomber y una cadena de oro llévale este mensaje vale alguien pequeño como tú no debería tener problemas para escabullirse dentro de la fábrica una última cosa no dudes en pedir ayuda esta ciudad está llena de información mantente alejado de los centinelas vale bueno pues vamos ya he averiguado algo más de la cola aquí por aquí es por donde salimos poder no ver la claridad no puedo bajar por aquí si ala es camino fácil vale pues hemos de ir a lo que es la fábrica buscar un tío con bomber y y darle eso Neco Corp es por aquí dice bueno pero por aquí pero no pero para que no puede ser puede ser a la vuelta de esto ¿no? aquí es este tío fijo estoy ocupado ¿qué es lo que quieres? ¿de dónde has sacado eso? oh estás con los foras mi contacto déjame que te informes sobre la batería atómica la batería alimenta la fábrica de Neco Corp que está justo allí pero toda esta zona está restringida y fuertemente vigilada revisan a cada persona que entra y bueno persona robot y expulsan a cualquiera que no sea trabajador tengo una idea ve a buscarme una chaqueta de trabajador y un casco de trabajador mientras me quedo aquí para ver si tengo la ocasión de entrar vale hay que usar un camino ¿no? vamos a investigar un poquito a ver por aquí quizá no sé bueno 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 me gusta mi ropa es importante para la seguridad conseguí la tienda de ropa en la tienda de sombreros pero dudo que tengan tu talla pequeño y en la tienda de sombreros a ver y al otro tío perdona aquí no puedes jugar la fábrica de corp es un lugar para una bola de pelo como tú está restringido pero sólo por un tiempo si puedes esperar unos años volveremos a abrir vale perfecto vale entonces hay que ir a a la tienda de ropa y a la de sombreros para la ropa hasta aquí tenemos que pillarnos un chalequillo o algo vale hemos de distraerle al desgraciado vale vale no 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 vas a robar eso mejor es si me pilla me pues mira te araño listo a ver a lo mejor ponemos ah ya creo que lo tengo ponerle música aquí claro bien voy a buscarme viví viví perfecto esta chica está justo lo que necesitaba pero me falta el casco de trabajador no aún no lo he encontrado el casco tío que donde están los sombreros y está el amigo nada menos a espérate el tío este del casco está aquí ya o joder nadie puede entrar en la tienda mientras estoy reponiendo y ven con los competentes que son estos dos podría tardar tiempo y mucho tiempo esperando a que se regrese y me ayude a establecer los valias y no sé lo que tengo que hacer ese tío estaba zaneando en el bar otra vez se va a enterar ahí hijo ee en el bar el bar está por aquí no no aquí madre mía que he perdido esto era este vale y el bar como se llamaba vamos a hacer algo para que se vaya o algo estupla chi estupla chi vale a ver estupla chi los cojones vale vale eso como tiempo la trastienda que pena tonín la trastienda mira lo vamos a hacer algo para que se despierte ah vale ah vale al trabajo tío vale y ahora rápido me meto en la caja por si viene vale vale me equivoco aquí y a la caja y a esperar a que venga ahora supongo que me entrarán dentro la caja se llama neko corporation que es gato en japonés mira ya viene ya viene corraso venga va venga va ahora pero no liarla necesito ese casco miramos ahora sí joder costado no veas venga venga te servirá voy a vestirme te importa darte la vuelta venga hombre no te jode tira ya para adentro pesado está genial me aprieta un poco en la cintura pero servirá vale salta a esta caja y te llevaré a escondidas por el puesto de control adentro bueno que estarán haciendo en neko corporation estarán haciendo experimentos muy bien un crack de seguridad aquí en la caja solo hay un gato pero bueno parece que sea interesante esta zona que imagino que tendría que intentar que no me pillen vale vale perfecto habrá que vigilar supongo con las cámaras bien vale ahora hemos de esperar a que vaya al otro lado siempre puedo meterme en la caja ¿no? vale espérate si acaso como no sé hasta dónde llegan vale estará interesante esto estará interesante esto buah dentro no 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 espérate vale vale te dan un margen de tiempo vale 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 bien adentro está guay esta zona está gustando esto no me veas tontos que no se entran de nada vale ves ahí no me puede ver en este tramo no me ve bien perfecto vale siguiente zona a ver que aquí siempre me puedo intentar esconder esconder ahí abajo no bueno pero lo que he hecho es un poco tonto ahora mismo mira así a ver a ver puedo bajar aquí abajo no como pillo esas escaleras a ver que bien que estés aquí puedes ayudarme he perdido las llaves de mi casa en esta fábrica tan grande y oscura los centilas se negaron a ayudarme me dijeron que si no hay lugar donde ir más trabajo aquí si porque me pudieras ayudar a encontrarlas te estaré eternamente agradecido bueno si puedo intentarlo pero vale y a mi quien me ayuda a mi quien me ayuda a ver es que el problema es que no sé a donde tengo que ir a ver a ver a ver ya lo he visto ahora oye no lo había visto vale hay aquí una palanca tío vale ya lo he visto ya lo he visto que tengo que volver a pasar por todo esto coño vale muy bien ya lo entiendo también esto genial cuando vaya una maquina de estas vale y a esperar la otra venga siguiendo el el flow del gato bien bien hay algo ojo uy esto lo he desbloqueado entiendo ¿no? por aquí venga seguimos vale está aquí ya me lo imaginaba pero a cojones que bueno tío que grande que grande tío vamos allá chaval vámonos a ver vale apagar encender un poquito investigando ahora ¿qué pasa si lo apago? ah no entiendo espérate 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 estoy viendo cosas a ver el problema es es que mira ahí hay un camino ¿cómo llego ahí? hay una palanca está está pensada para que esto no a ver desde aquí ay coño que tontito soy de verdad costado ahora ahora sí vale vale ¿La anterioría? ¡Qué hijo de puta! A ver... Espérate, ¿cómo lo pillo? Me cago en, me cago en, habrá que pillar otro, ¿eh? Ejeje, bájale ahora, bájale... Eh, ha estado bien este puzzle, ¿eh? ¡Hostia! ¿Para qué? Vale, se ha parado todo, claro... Lo tenemos, rápido, salgamos de aquí antes que aparezcan los centiladas... Tenemos que volver esta batería a Clementine... A ver por dónde salimos, tío... ¿Vale? Por aquí, ¿no? ¡Ay, sounds! ¡Perfecto! ¡Logrado! ¡Hostia! ¡Ha estado muy bien este! Vale... ¿Residencia? ¿Dónde estaba? No sé si me acuerdo... ¿Era esto? Es que era allí, ¿no? Vale... ¡Oh, oh! ¡Me van a buscar! Vale... Bien... Cuidado, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Por aquí, posible... bien pero tío vale uff pero bueno qué cojones porque me ha visto tío vale estar aquí todo el rato tío espérate que pase un poco el tema es que el problema es este tío que hay ahí uno vale otra vez no 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 puedo no puedo no tendría que ir por aquí quizá quizá no era el camino correcto pero voy a mirar por aquí pero es que este no me deja pasar es que este aún me lo pone más difícil vale espérate vale vale creo que lo tengo creo que lo tengo creo que lo tengo no era aquí es otra planta o algo o qué tiene que ser otra planta tío creo es una planta más me cago en a ver a ver vale tenemos adiós adiós a tomar por culo que dice que dice que dice que dice dónde está dónde está la colega no tengo ni idea a ver a ver a ver a ver prem un rastro de clementine oh qué es eso es una especie de mensaje codificado vamos a tener que jugar a los detectivos para igual que le pasó mira Ahora B12 y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Está firmado por Clemente Le he hecho un vistazo Un objeto conseguido Vale Cuatro cosas Y luego están los símbolos Vale Yo sé una segura Vale, dentro de la casa Subiendo por aquí ¿Qué es esto azul? Esta gema es de valor medio Y pureza baja El brillo parece haber sido dañado artificialmente A vez actúa como un faro Para que encontremos algo útil Bingo, hay un mensaje Dice Blazer Vale, entiendo que contando las palabras Blazer ¿Qué más había? De objetos Hay una luz de esas Un macetero Y el otro no tengo ni idea de qué es Vale, iré probando todo Lo que me dejen Ah, míralo El cono ¿Cómo, cómo? ¡Ey! ¿Qué cosa tan rara tener esto en un apartamento? ¿Es así como los compañeros ven a los humanos? Es gracioso Mira, se han dejado algo Dice Ben A Ah, mírala Ya la he visto Ha de ser esta Porque si me hacen subir aquí es por algo ¿Ves? No tengo nada Ver Loop Vale, en el club Lo único sitio donde hay muchas plantas es por aquí A ver esto Mis sensores solo pueden detectar sustancias químicas inofensivas No pueden recrear la sensación de la calma, el recuerdo Al igual que yo, los compañeros no pueden oler Así que me pregunto por qué hacen esto También hay un mensaje escondido Vale Estoy en Pam Los tenemos todos, eh Estoy con Blazer Ven al club Eso es todo Bien hecho Tiene Teniente gato Ahora vamos a buscarla No tenemos mucho tiempo Hostia Pero ahora tengo que salir, ¿no? Qué pereza, tío Tengo que salir otra vez por ahí Que me van a pillar, eh A ver, por aquí, por aquí Un dogazo de mierda Va Vale, ahora ya puedo bajar directo, ¿no? Espérate, ¿qué pasa esto? Me piro, vampiro Un momento DJ Matt Key estará esta noche en el Gurebe Ya justo donde vamos, ¿no? A la discoteca esa A ver, era por aquí Creo Creo que el club estaba aquí, ¿no? No creo que el portero nos deje entrar Hola, chicos Creo que vamos a tener que subir Por la parte de atrás otra vez Vale Este de atrás Ah, ya sé Ah, ya sé Creo que sé dónde es Ah, ya sé Creo que sé dónde es Ah, mira, ahora ya puedo entrar Con una puerta Con una puerta Con una puerta Con una puerta Mira ese tío Hola socio ¿Por qué no vienes aquí para que pueda verte bien? A lo mejor este tío es la clave para entrar No te diré que no Estupendo Fíjate Qué monada Y yo imagino Ya debe ser aquí Aquí no pintas nada A menos que quieras reemplazar tus patas por algo más elegante Lo cual no quieres Así que lárgate Qué poder Habrá que colarse ¿No? ¿Ve? ¿Por aquí? Yo Yo Pero no puedo subir Ah, coño Mira Es eso Vale, vale La discoteca está ahí Por ahí se puede llegar De alguna manera Hay un aire Pero Vale, vale Por las cabinas Creo que Bajo Es que por ahí no Eh Oye ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Vamos Salta y ven a tomar algo Gracias tío A ver ahora A ver dónde encuentro esto Hola cliente El acceso al balcón VIP está cerrado Y hay una reunión privada La ha reservado un tal Blazer Creo Vale Vale Está justo aquí arriba ¿No? A ver Pero dónde Cojones A ver ¿Qué pone? Ajá 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 Es para un recuerdo Yo pensaba que me subirían arriba Cuando era humano mis amigos y yo nos reuníamos Y estábamos de fiesta hasta la madrugada Incluso aunque tuviéramos que sufrir las muestras consecuencias A la mañana siguiente Era bueno encontrar alegría a pesar de la superficie inevitable Y las condiciones de vida subterráneas eran cada vez más miserables Y estaba la codicia capitalista de empresas como Negorp Y el estado policial creado por los centinelas No recuerdo por qué estábamos haciendo esto Bien Vale, pero claro Esto está muy bien, ¿no? Perro Perro, perro Esto era para un recuerdo Nada más No A ver Me he recogido una bebida Que para algo servirá, digo yo A lo mejor para alguien de por aquí, ¿no? A ver este Nada, está flipando Muévete a la izquierda Muévete derecha Este club es una porquería Cuando quise ir a esa estúpida salabip Me echaron A mí, te lo puedes creer Así que robé esta palanca Para echarme unas risas Si me traes un trago Te daré esta palanca No la necesito Y no quiero que me pillen con ella Oh, gracias colega Aquí tienes Tal y como te prometí Un poco forzado Esta Esta Misión Y la palanca Será para ascensor ¿O qué? Vamos a la La sala Aquí está, ¿no? Vamos a joderles Hola a todos Soy DJ Matzi Que empiece la fiesta Esta primera canción Es una petición De nuestro cuestionable amigo Blazer Hablar Quiero que destrocéis La pista de baile Lo que quiero es tocar el Ya lo están ahí arriba, tío ¡Ajá! Amigo, vale Acabo de ver algo Por siempre Por casualidad El humo Ahí estamos ¿No? ¡Ah! Vale Ok Venga, tío A ver Tocar Vale Creo que lo tengo Tendré que Hacer que los dos se piden un momento ¿Vale? Bueno, no Tampoco No me deja hacerlo No me deja hacerlo, tío Hacerme ahí Y tocar el tema ese A ver Aquí Esto Vale, vale Ahora sí, hombre Por aquí La que estoy liando A ver Lo tengo que poner Lo tengo que poner De tal manera Que pueda llegar a todo A ver Este Vale Yo creo que Sí Debería poder Bueno Sí Vale Vale Joder ya la hora No Se ha ido Se ha ido el cabrón Tengo una relación Muy buena Con los centinelas No entiendo Por qué la gente Se queja tanto De ellos ¿Me enseño esto? No, no, no Hostia Era una trampa, ¿no? Qué cabrón Dos pájaros de un tiro No era tan inteligente Como verces, gatito Pero bueno No está No es nada personal Los negocios Son los negocios Ah Puñetero Los negocios Son dinero Y valoro Mucho más El dinero Que la amistad O la camaradería Son todo tuyos Ahora mira Pobre Está sudando Y todo Cabrones What Nos lo ha liado Hay gato Hay gato Encerrado Joder Si había gato Encerrado Qué cabrones Hostia Nos lo han quitado Todo Tío Me cago en Vale No me hay que Mover esto Típico Ahí estamos Venga Toma ya Menudos somos A mí estas cosas No me las pegan Soy demasiado listo Para ellos Vale Vale Primero aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Super gato Macho O sea que A lo mejor Ahora estarán Los bichejos Me pinta mal Esto No me gusta Mira que bueno Cárcel Toma ya Hemos sido Arrestados Vale Por aquí No Ah Vale Esto lo dejo aquí Supongo A ver Y aquí Me voy al otro No Vale Bien Ah bueno 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 Menudos Escapa Oh Mira lo que hacen Aquí tío Los torturan Pobrecillos Tío No puedo ayudarle Joder El problema El problema es que ahora Por aquí No puedo salir Ah vale Vale Ok Por arriba Es una cárcel De humanos Es una cárcel de humanos Que la Bueno Pues ahora la usan Para los robots Vale Aquí hay centinelas O sea que Entiendo que Por aquí No puedo pasar No Vale Vale Espérate Vale No sé A lo mejor A lo mejor hay una Celda Que se pueda Meter el amigo No veo nada Por aquí Por aquí Imposible Desde luego Vale Espérate Que aquí Vale Aquí Espérate Que ahora va a pasar Hijo mío No métete Vale La he cagado Porque no hacía falta Pero bueno Vale Hay que ir hasta ahí ¿No? Y una vez ahí Subir las escaleras Supongo Vale Aquí había otro sitio Para esconderse Venga Cuidado Pero ¿Qué? ¿Cojones? A ver Vale Mira la Está aquí Bien Nice Claro No entiendo Nada Lo que me dice Vale Pero bueno Vale Sí que necesita La llave ¿No? Bien Vamos a ayudarte Chloe Ahí Chloe Clementine Aquí no hay nada Es que me han robado El robot Tío Cuidado ahí Muy fácil Muy fácil Somos el gato El gato más listo del universo Macho Qué bueno Qué gatito más listo Vamos O sea Vale Vale Me acaba de decir Que muchas gracias Que soy una máquina Un fiero Un titán Un lince Sí Te sigo ¿No? Vale Chloe ¿Qué hacemos? Otra vez con Chloe Clementine Perdona ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ah vale Tira hija Tira Menudo antro What? Hey Ahí Qué pasao Ay mira Tira nuestro amigo ahí Me cago Me cago en Ya tengo título para el vídeo De hoy Los scatpistas Sí Muy bien buscado Hay que salvar la amiga Nuestro amigo El dron humano Muy bien Ahí me gustas Me vas a abrir la puerta Y yo me encargo de todo No te preocupes Soy un gato muy listo Que se persigue la cola Vale Gracias Ah vale Qué bien ayudarme Oh Ni tan mal Ni tan mal Pesadita Los bichejos Estos Son drones Pero los malos Vale Sí vamos Que me encargue yo Por aquí Por aquí Por aquí Va a volver el dron Va a volver el dron Va a volver el dron Bueno 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 Vale Y ahora qué Una caja Por si me persiguen Hostia No sé por dónde Tengo que ir Para llegar a él A ver Puedo hacer una cosa Supongo que Pretenden Hostia Vale 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 De momento Aquí A ver Tengo que Esquivar eso Cuando se vaya Para allí Ay Dios Ay Dios Bueno Ay Eh Gracias Joder Vale Corre Bien Ha visto ¿No? Se acabó Adiós Seguridad Pero ahora Qué Queridos Amigos O que Está en La alerta Máxima Ahora Vale 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 Perfecto Aquí no me pueden ver Creo Aquí no me ven Bien Dejemos que pase este Será desgraciado Sí Vamos Corre No Y aquí No, no, no No me ve 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 Bien Bien Vale Hay que Vigilar bien Ahora Con sus Movimientos Wow Wow Perfecto Espérate Bien Aquí no nos ven Aquí no nos ven Aquí no nos ven Ostras Pedrín Vale Bien Y ahora aquí Pasa que ahora este no sé Vale Lo tengo Creo que lo tengo Me meteré un momento Por esa ventana Cuando se gire Y regresaré para que ese no llegue a verme Uf No puedo ahora No porque está yendo este Imposible Era imposible amigo Ah pero tarda bastante este otro Es ese punto ahí Vale Imagínate desgraciado No lo sabía No me ven No me ves No me ves No me ves Te puedo largar de aquí Degraciado Venga hombre A tu puta casa Uy dios Voy a liar Joder No veo nada aquí Qué pesadilla De tío Joder Qué pesadilla Vale Ahora Venga Vamos Ay dios Creo que lo he logrado Qué tensión Joder Oh Un poco justo el tema Pero se ha logrado Se ha logrado Escapistas Somos héroes Hala Ya vuelvo a estar a full Fui como si estuviera atrapado otra vez En un sistema informático de mi laboratorio Completamente solo Pero volviste a por mí No me lo puedo creer Eres un buen amigo Me alegro de que estemos todos juntos Pero aún no estamos a salvo Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí Puedes abrir esa puerta Más te vale hacer algo Macho Bien Bien Vamos a ver Yo en mi afán de putear Y de liarla Hay que romper el cristal Para que yo pase Vale Venga Muévelo Empújalo Ahí estamos Grande Ahora yo te abro Trabajo en equipo Venga Y este Estos sentidos están bloqueando el camino otra vez Me pillarán enseguida Tal vez puedas intentar atraerlos a las celdas Y encerrarlos Ya Lo veo un poco fuerte esto que me dice Vale A ver Vamos a probarlo Ya, ya, ya Creo que Entendí Entendí Este Wey Toma ya Ahí te jodes Desgraciado Este centro de recuperación Me ha venido muy bien Ahora tengo la mente despejada Ahora soy un ciudadano Que Vala tío Les Les limpian la cabeza Tío Qué asco de gente Vale Y ahora qué Venga Me toca otra vez Tenemos que meterlo Primero abrirla Ya, ya, ya Ya, ya, ya A ver Perfecto Puedo atraer a los dos Quizá Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo o no lo tengo Espérate Por lo mejor Sí, ¿no? No, necesito una salida Claro Voy a hacer que me sigan los dos Y luego Y luego ahí los encierro Voy a probarlo Venga Venid Zorra Y el otro Ahora Los tenía Ha de haber alguna manera más Tengo una A ver A lo mejor Voy a hacer Vale Y ahora sí Voy a probar otra cosa A ver No me pilláis Desgraciados Vale Oh, masquerosos Lo hicimos Eh Recuerdo Lo acabo de ver Este pobre tipo Parece que los centilas Son despiados Cuando tratas de desafiarlos Eso es lo que me temía Lo han borrado por completo No más emociones No más autoconciencia No más recuerdos No nos dejamos atrapar Vale Pues ala Mira cómo se lo miran Jejeje Bien hecho por encerrar Este centilas Tenemos que recuperar el poder Así que sí, amigo Se no habla Los centilas Se lo merecen Quiero que sepan Que lo que se siente Al estar encarcelado Héroes Ja, ja, ja ¿Qué has hecho? Qué divertido Vale No estamos, eh Parece La cárcel Es más jodida De lo que parece Mantente alerta Aún no estamos a salvo Vale Espérate Puedo Venga Joder La salida está aquí Esta puerta Es la única manera De salir de esta cárcel Creo que podemos abrirla Desde esa sala de control De allí Pero tenemos que encontrar Una forma de acceder A esa habitación Echemos un vistazo Por aquí Vale Pues a ver Encontramos Evidentemente No va a ser Nada No va a ser tan fácil Entrar aquí Tengo que investigar Un poquito ¿Hay algo aquí? Eh Las llaves Estamos de suerte Se han dejado las llaves En la puerta Suelta la parte trasera Del camión Deberías poder saltar A la valla Para acceder A la área segura Vale Suelta que te llevo Ay Dios Pero hijo Ah ya está O sea que tenía Que subirme encima De la De la parte Más alta De la camioneta Pero no Vamos a ver Que es por aquí Bien Y ahora que Pues venga A correr Buah ¿Qué dices loco? What ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Vale Va a eso Tenía que darle un poquito De vuelta Para que Acabaran de usar Las De disparar Pedazo de huida Venga Es imposible que Escapemos de aquí Con todos esos sentinelas Pesándonos los talones Puedo distraerlos un rato Pero tienes que irte El manifiesto De los forasteros Dice lo siguiente Debemos ir al exterior A toda costa Ahora eres de los nuestros No es que todos Tengamos que ir al exterior Pero uno de nosotros Tiene que hacerlo Llave del metro Vete Yo te guardaré En mi ram Forastero Vete ya Te guardaré En mi ram Vale Le hemos ayudado Y Clementine Heroína Nos ha salvado Vale No sé Que es esta zona Sinceramente Será la parte del metro A ver Es que no sé Que tengo que hacer La verdad Por aquí Nuevamente Estoy perdido Maravilla A ver Por aquí Por aquí Quizá Vale Creo que es por ahí ¿No? Vale Y el metro ¿Cómo lo activamos? Sí No tengo ni idea Ahí hay algo Puede que sea aquí Que hay que poner La llave aquí Ay Pues no tengo ni idea What A ver Espero que Clementine Este bien Reglemos el metro Y salgámonos de ahí Ah Es que le pone La batería También No es verdad La batería ¿No? Claro 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 Era la batería Sí 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 Me acuerdo Vale Esto por aquí Bien Vale Y ahora en teoría Ya Llave y para afuera ¿No? Muy bien Pues vámonos Subimos la rampa Y ahora sí ¿No? Ahí Hola Nos vamos Ha estado muy bien Este capítulo Creo que ha sido Algún punto Un poco Que te quedas Un poco paradete Sobre todo Con el tema De buscarla a ella Y tal Pero me ha gustado Mucho el tema De que sean No sean Los mismos enemigos Esos bichos Y tal Sino que esta vez Foran centinelas ¿No? Me ha gustado eso Sala de control Pues con esto En teoría Deberíamos salir fuera Hola Hola ¿Qué deseas? Pues no sé ¿Cómo que se ha quedado Este tío limpiador Aquí ¿No? Oh Qué chula Esta zona ¿No? Se han quedado Aquí estos Supongo que Estos Saludos Habitante De ciudad Amurallada 99 Vale Los humanos Vivían en Las amuralladas Supongo que A lo mejor Se escondían De esos bichos ¿No? De los zur Estoy pintando Esta zona Ten cuidado La pintura está húmeda Que tengas un buen día Vale Está guay ¿No? Me saluda Todo el mundo Hola Hola Trash ¿Qué cojones? Zona de control La sala de control Está cerrada Por algún tipo De protocolo De seguridad Dice que Solo los humanos Están autorizados A entrar También dice Que no soy Considerado Un humano Protocolo De seguridad Eso es Ofensivo Tal vez Si trabajamos Juntos Podamos Abrir Este Pasadizo Si Trabajamos Juntos A ver ¿Puedo Entrar Aquí? No sé ¿Qué quiere Que hagamos? Colegi He abierto He abierto algo Vale Vale Pero no puedo hacer nada Yo Pero no puedo hacer nada Aquí Se pone solo Perfecto Perfecto Vale 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 De traer esto Aquí Supongo Si la puedo Volver a activar Claro Si no No Ah no No Ya se abre Vale Ok Esta es la sala De control De toda la ciudad Lo controlaban Todo desde aquí Y está vacía Recuerdo haber rodeado Mucho Lo tenían Todo Un espacio Limpio Poder Ilimitado Libertad De movimientos De poco Les sirvió La peste Ahora me acuerdo Oh no Todos estaban Muriendo Y pensaban Que estaban Por encima De todo No hicieron Nada Para ayudarnos Vi morir A mi familia Me sentí Impotente No puedo Hacer nada Para salvarlos Pero todavía Puedo ayudarte Todavía podemos Salir Juntos Llevaré Los recuerdos De la humanidad De las personas A las que quise Vale Último Gran recuerdo No Hemos llegado A tener un 70% De No se Ya es el final Del juego Y habría Era la última La única forastera Que quedaba Clementine Porque Estaba Momo Doc Y Y Y el ¿Cómo se llama ese tío? El Baltazar ¿No? No sé si habrá algún Recuerdo antes A ver Ya fijaros Tío La ciudad Mira Mira Esto es una muralla Viven dentro De una gran muralla Supongo que era Para contener La peste ¿No? O todo No sé Pasaba Aquí está El ordenador central Según el ordenador central Nadie ha estado aquí Durante años Toda la ciudad Está atrapada En un ciclo de bloqueo Desde hace mucho tiempo Si lo desea Si lo desactivamos Deberíamos poder salir Tenemos que poner El resto de estos sistemas En línea Los ordenadores Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlos Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves Encriptadas Para entrar En el sistema Vale Pues vamos a ayudarle A ver No sé No sé Muy bien Que tengo que hacer Ahora Eh La radio No hay cinta No sé ¿Qué cree que haga Este tío aquí? Venga hombre Sube Ah vale ¿Lo enciendo todos? A ver Yo lo enciendo todo Tío Bien Era eso Ha funcionado Buen trabajo Lo he encontrado Sé cómo abrir La ciudad Algo no está bien Espera Tal vez Hay otra forma De entrar Roof Roof Control Station Sistema bloqueado Esa es la estación De trabajo Para abrir la ciudad Pero hay varias capas De seguridad Que nos impiden usarlas Ahora tendremos Que hacer Lo que mejor sabemos ¿Qué vamos a hacer? Yo pide De las máquinas Y tú destruirás Algunas cosas Vale hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Venga ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que destruya Hijo No sé ¿Qué quieres que haga? Entiendo Que es esto De aquí Pero Eh Mira Anda que no Bueno Uno por aquí Aquí habrá otro A lo mejor No Hay que Investigar Aquí hay otro Vale No más Debe estar todo por aquí ¿No? ¿Cuál me falta? Eh Piratear A ver Ah Vale Ok Pirateado Vale El sistema está agotado Más de lo que esperaba Bueno ¿Y ahora qué? Oh no No podemos pararnos Vale Y a lo mejor Este aquí Claro Claro Vale No te preocupes Puedo recargarme Una vez que activemos Esa estación de trabajo ¿Qué me falta? Tío Es que aquí hay otro Pero no sé Cómo piratearlo ¿Qué? Bien Está escondido este Qué cabrón ¿Queda alguno más? Ay Creo que este Este cuerpecito Está acabado No pasa nada Estaré bien Solo llévame a la estación De trabajo Podemos activar Desactivar Esa alarma De trabajo ¿Será aquí? No es aquí ¿No? Supongo Eso es Estamos a salvo Tengo algo que decirte Sabía que el poder necesario Para desactivar El sistema de control central De la ciudad Sería inmenso Más de lo que este cuerpo De dron podría manejar Pero ahora que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control Del sistema Y abrir la ciudad Controlarlo Podría destruir Mi software Pero tomé esa decisión Cuando me conecte A ese primer ordenador Y las consecuencias Que podría traer Oh Siento que no vayamos A ver el exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso Ah Se acabó ¿No? Ha sido mi amigo El mejor que podía haber tenido Gracias No, tío Se sacrifica El último humano Una nueva era La era de los robots Nace Anda Se ha asobado ¿Y ahora qué? Ostras Habiendo puertas 1% 2 Qué fuerte, tío Qué pasada Qué bonito, ¿no? Qué guay Toma ya Con la luz Se van a la mierda Todos estos Toma ya La soba La que se ha pegado El amigo, tío Es que bueno Es que además Es que poco había dormido Este gato Poco había dormido Este gato Con lo que duerme Se vuelve a dormir La verdad Es desgraciado No, hombre, no Ya está, hombre Ya está Pensaba que iba a tocar Al amigo ¿Y ahora qué? Mira, mira ¡Hala! ¿Podré salir de aquí ¿O qué ahora? Parece que sí, ¿no? A ver ¿Me van a abrir ¿Me van a abrir? ¡Hombre! ¡Vaya! ¡Ostras! No te creo Míralo Mariposas Mariposas ¡Este pájaro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Que me lo como! ¡Hombre! Mira que bien Nuestro amigo Stray Lo ha logrado Libre ¡Oh! ¿Y ese final? ¡Abre los ojos! ¡Buah! ¡Juegazo, tío! Muy bien Muy bien Juego Muy chulo Muy cortito Pero que la reflexión Es interesante ¿No? Es como Es un poquito De De reflexión ¿No? De hacer un poco De autocrítica De decir que los humanos Aquí La tierra nuestra No nos pertenece Estamos de paso Igual que ser extinguido Otras grandes especies A lo largo de la De la vida en la tierra Pues Nosotros somos Uno más ¿No? Y bueno Pues empieza una nueva era ¿No? La del gato Y la del robot Me ha gustado Me ha gustado La verdad es que Ha estado muy guay Un poco cortito Pero es que No necesitaba más ¿No? Me ha gustado mucho Esta última fase Que ha cambiado Los enemigos Me preocupaba Que todo el rato Fuera Pelear siempre Con los mismos enemigos O huir de los mismos Y no Y eso ha estado Muy bien Y nada La verdad es que Guay Guay Sí que Tengo que decir que Gráficamente Y a nivel De optimización Creo que No está No está Como debería estar Tiene Algunos fallos Interesantes Y pensaba Que tendría más detalle ¿No? Los pelos y tal Sé que no ha de ser fácil Pero bueno En fin Son pequeñas cosas Para el juego en sí Ha estado Muy muy guay Pues nada Lo dejamos aquí Nuevo juego Superado Completado Y nada Prepararos Porque la era del gato Y del robot Ya está aquí Adiós 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 Adiós